Escuela 451 Naciste cien años atrás Creciste al sur de Beria Vista Donde viste a tus hijos pasar Te anclaste en el barrio Los Pinos Y tu nombre es José María Paz Fueron muchos los egresados Que pasaron por esta casa allá Fueron muchos los egresados Que pasaron por esta casa allá Te veneramos, te saludamos Querida escuela, sos inmortal Patios alegres, tus aulas amplias Querida escuela, no te olvidaré Querida escuela, no te olvidaré Pasaron los años y los días Horas, minutos y estamos acá Adelanta tu voz a la esperanza Sos un signo de amor y de paz Sos pujante como mi bella vista Escuela amada, querida, inmortal Hoy tus hijos decimos presente Gracias escuela por lo que me das Hoy tus hijos decimos presente Gracias escuela por lo que me das Te veneramos, te saludamos Querida escuela, sos inmortal Patios alegres, tus aulas amplias Querida escuela, no te olvidaré 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 Querida escuela, no te olvidaré